Y observen ustedes como los tripulantes de esta patrulla de la policía federal número económico 10.832 adscrita al ceferezo número 4 de El Rincón, acuden a centros nocturnos a divertirse. Como se puede apreciar en estas imágenes captadas por el equipo de al momento, uno de los oficiales que tripulan esta patrulla de la policía federal se encuentra armado con un fusil de asalto y su arma corta de cargo a manera de escolta de algún alto funcionario de esta corporación federal. Durante más de una hora, esta patrulla con todo y torretas encendidas permaneció al exterior de este centro nocturno ubicado en las inmediaciones de la Plaza Magnolia. Más tarde, salió del lugar su compañero y quien parece ser su superior. Este funcionario, acompañado de una dama y luego de varios minutos, se suben a la patrulla y enfilan por la avenida de los insurgentes hasta parar en un hotel ubicado por la misma avenida a la altura de la calle 2 de la colonia El Rodeo. La pregunta es, ¿por qué estos servidores públicos acuden a centros nocturnos en estas condiciones y utilizan los equipos que están designados para única y exclusivamente cumplir con su trabajo? Las autoridades tienen la palabra.